Cuando la oportunidad existe, alguien la tomará y seguro que ganará mucho dinero de ella. Cuando no puedes vencer a tu competidor, debes ser más inteligente. He aplastado a todos los que vinieron por mí. Estas son las más grandes marcas de comida de la historia. Y en este menú encontrarás a todas. Elige tus favoritas. Disfruta de todos los episodios de Gigantes de la Comida y Bon Appetit. Gracias por ver el video.